¿Qué crees que soy, eh? ¿Crees que soy hermanito gusano como tú? Te lo dije claro, te lo dije que no te borraras de mí No, pero no me escuchaste, bueno estúpido y me escogieron de mí hasta ahora Y esta canción para la década, para el host, Alba ¿Qué vas a saber de la vida? Si no has batallado como batallo Nadie sabe la vida que ha llevado, piensan que todo ha sido regalado Logré lo que me propuse y el destino me ha cambiado La tengo en lo que quiero porque siempre le he chingado Vine para el cabacho y jale me hace los mandados Los que a mí no creían se quedaron bien picados Yo soy mi billete, voy a dar generos puros verdes Antes me subestimó, el mío creyó, doy gracias a Dios que mi vida cambió Muchos no creían que mi meta cumpliría Me vine pa' USA, pa' chingarle todo el día Cuando estaba en mi sangricho todo el mundo me bateaba Supieron que me brinqué y todos quieren ser camaradas Todos ocupan favores y los míos no contaban Bien recuerdo que todos me mandaban a la chingada Hoy no tienen nada, por eso es que ahora me buscan Si quieren los recibo, aquí al lado llevo mi fusca Ahora radico en la vama, zumba y zumba en mi hondita Ese carrito es de refuego, ni un terreno se me agüita Recorro las 20, también las 65 Bien pilas y bien pendientes, ni un cabrón me le agüito Que vas a saber de la vida, si no has batallado como batallo Nadie sabe la vida que he llevado Piensan que todo ha sido regalado Logré lo que me propuse y el destino me ha cambiado Ahora tengo lo que quiero porque siempre le he chingado Vine para el gabacho y jale me hace los mandados Los que a mí no creían se quedaron bien picados De esa duda soy devoto, solo le pido favores Le prendo su veladora por lo bueno que me pone Como la compañera que me mandó en esta vida No sabe cuánto la amo, sin ella no sé qué haría Mi amor no te me agüites, pronto llega lo anhelado Yo te quiero dar las gracias porque sigues a mi lado Te prometo que voy a cuidar de ti, de mi chaval Lo quiero compartir contigo todo lo que hemos planeado Y si volvieran a ser solo a Dios le pido una cosa Que mis padres sean los mismos, son la cosa más hermosa Mis viejitos adorados, lo mejor que hay en mi vida Por ustedes le echo ganas al jale día con día Yo sé que sin su apoyo no hubiera logrado nada Le jaló de sol a sol, de noche hasta la mañana Y estoy bien agradecido por todo lo que me dieron Aunque extraño sus abrazos y pasarla ya en mi pueblo Aunque siempre fui un desmadre Siempre estuvieron hoy para apoyarme Agradecido con mis padres Sus consejos me ayudaron a rifarme Un hombre derecho Hay las balas de plomo de pecho La misma humildad de mis viejos Muchas gracias por sus consejos Y ahí quedó Raja Es la rolita Para el host Alba Para el host Alba Parte Desde la A y la B en el lobo Arturo baby El Arturo baby Y un saludo muy especial Para mis jefitos allá en el rancho Que están esperando a este cabrón Ya de rato me regreso Para el amor de mi vida Judith Y a mi chaval o Mauricio Para mis carnalas Que las quiero un chingo Para mi tío Que siempre anda por a la vuelta y vuelta Para Luis Fernando Rivera Para mi carnal El Oscarito Valencia Y el Miguel Que siempre está para lo que se necesite Para el Augusto Cavani El Beto El Juanito Margarito Para Karna Fernández Y Pati Gómez Para mi cuñadita Meli Flores Y su familia Hasta Columbus Ojo Para la familia Alba Hasta Campay, México Ahí quedó El host Alba Desde Pirámide Estudio Simón Kesipa Arturo baby Y me lo para Y me lo give 26 beats El Sol en el Vite Ese es un Alba Donde es la pirámide